Y cuando viene el momento de la confrontación, del echar fuera, de tener que usar la autoridad que Dios le dio, entonces el que va a liberar va más ligero. Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos agradecidos de que tú estés ahí con nosotros siendo parte de esta gran familia que día a día crece y tú eres parte de ese crecimiento. Hoy traemos una palabra de bendición en el labio de una mujer de Dios que yo sé que va a bendecir tu vida, así que no te muevas. Voy a dejar que ella se esté presentando. Dios le bendiga, amada pastora. Amén, amén. Corazón, Dios te bendiga más. Muy contenta, agradecida de nuestro Señor por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en este programa tan visto a nivel mundial, porque realmente tenemos pruebas y testigos de que esto se ve en todas partes. Estamos orgullosos y agradecidos de ser parte de esta casa y de esta gran plataforma. Amén. Nosotros también estamos agradecidos de que ustedes hayan cedido a este llamado y darnos el privilegio de entrar en sus hogares y que la gente sí quiero escuchar, quiero ser alimentado, quiero recibir esta palabra del cielo. Y hoy hemos tomado esta palabra con el asunto ya de una manera de esta conversación. Sí, este conversatorio. Exactamente, para que la gente pueda identificar lo importante que es la liberación. Amén. Lo importante es que sea libre. No queremos tomar este espacio ni para satanizarlo ni para darle la suprema autoridad a los demonios. Es necesario que la gente despierte y entienda bajo cuáles son las verdaderas estrategias, los reglamentos, los parámetros que el cielo ha dejado para que sus hijos caminen en libertad. Amén. Es necesario que caminemos en libertad. Amén. Pastora, entonces yo tengo unas cuantas preguntitas aquí que no sé si el tiempo nos dará, si le vamos a hacer segunda parte a esto, si cómo la gente va a reaccionar, gloria al Señor, en cuanto a esto. Pero nosotros queremos que usted escriba, le leemos, leemos su comentario, ¿verdad? Amén, claro que sí. Entonces ahí nos identificamos, conforme a la necesidad vamos desarrollando los temas también. Y el objetivo es que seamos solidificados. Exactamente. ¿Por qué y cómo debemos hacer liberación? Hoy vamos a hablar de liberación. Pastora, el escenario es suyo. Hoy tenemos una base bíblica. Voy a, antes de que usted comience a desarrollar el tema, vamos a iniciar esto con una base bíblica, una porción de la Biblia. En Lucas 9.1 dice, cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder, autoridad, para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Aleluya. La pregunta general, como hemos titulado este video, ¿por qué y cómo debemos hacer liberación? Amén. Bueno, la liberación es necesaria para que todo hijo de Dios alcance la plenitud. La liberación te impedirá que tú puedas desarrollar y transitar una vida en comunión, bendito Dios, y que tú puedas ver la manifestación de Dios en la mayor plenitud posible en tu vida y en tu generación. La liberación es necesaria porque podemos ponerle un hasta aquí a las obras y a las secuelas que dejan los pecados de nuestros ancestros. Podemos decirle, mira, conmigo no, y te cierro la puerta y rompo toda contratación y en todo compromiso que me hayan dejado envuelto e involucrado mis antepasados. Wow, tremendo. Amén. Usted en una ocasión hablaba de que hay personas que pueden operar en un momento determinado por la atmósfera en el asunto de la liberación, pero hay personas que han sido llamadas, que han sido asignadas. Se le ha entregado ese manto. Ese don, exactamente. Amén. Sí, hablando de esto se siente algo bien. Sí. Exactamente, porque uno hablando de esto activa cosas en el mundo espiritual. Amén. Y yo sé que hay mucha gente que está apasionado por conseguir, por operar en el don de liberación y también por ser libre. A la gente le gusta eso. Sí. La gente quiere ser libre y quiere libertar a otros. Quieren libertar a otros. Pero hay algo que vemos el entusiasmo de los discípulos, que eso no es desde ahora, pastora. Sí, sí. Los discípulos estaban entusiasmados porque en el texto que leímos Jesús lo comisionó, los envió y le dijo, vaya. Y cuando ellos fueron, Jesús le dio la autoridad. Amén. Y le dio la legalidad para operar en eso. Amén. Pero hay un error donde las personas entran cuando hablamos del asunto de la liberación. Amén. Y es que han omitido la parte y han mezclado manifestación con frutos. Amén. Por eso Jesús le dice, denle importancia a eso, pero la prioridad la tiene la salvación. Valoremos la salvación. Amén. Usted no tiene que decir, tocante, a esa posición de mezclar, de poder diferenciar entre dones y frutos. Bueno, cualquier persona que esté caminando bajo los dones puede tener todavía situaciones de ataduras. Más sin embargo, el que está dando frutos, está dando demostración y está dando frutos, oye bien, dignos de arrepentimiento. Y muchas veces hacemos una mezcolanza y decimos, esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios, porque lo ve caminando en la manifestación. Y dejamos muy de lado lo que es el caminar bajo los frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son más importantes. Los dones son para operar aquí en la tierra. Ahora los frutos sí te conectan con la eternidad. Bien. Es algo que yo lo puedo ver como cuando nosotros decimos esta frase que leí en una ocasión. Dios no necesita de nuestras buenas obras. No. Pero nuestros vecinos sí. Claro que sí. O sea, yo no voy a hacer obras buenas para ser salva, sino es porque soy salva. Dios mío, tremendo. Porque dice la palabra que esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Ahora las obras tienen que preceder a todo aquel que ya es salvo. Yo hago las cosas bien y hago las obras porque ya yo soy salva, no para ser salva. Exactamente. Ahí ya podemos identificar, pudimos separar la parte de los dones y también del fruto. Amén. Que el cielo está más interesado en que nosotros emitamos los frutos. Porque hay un problemita que hay personas que pueden operar en milagros, pero tener problemas con su conducta y sus relaciones interpersonales. Amén. Y eso no determina de que sea una persona salva. No. De que sea una persona aprobada por el cielo. No. Entonces, es necesario que nosotros nos quitemos esa máscara. Sí, hay que saber diferenciar. Y eso hay que tenerlo claro. Y la gente está más preocupada en buscar los dones que los frutos. Tú das fruto y la gente, ay, la hermanita fulana, ella una templanza, una página, qué sé yo, que pero fulano es un profeta. Y la gente corre más detrás del profeta y detrás del que tira pata voladora y todo eso, que detrás del hermanito que está dando frutos dignos de arrepentimiento. A la gente le gusta mucho la manifestación de poder, como dije anteriormente, la manifestación de los dones te aposiciona y hace que la gente te siga. Ahora, los frutos te conectan al cielo. Amén. Y eso es una parte donde nosotros queremos decirle a la gente, no omitimos, somos apasionados. Amén. De ese avivamiento. Claro. Estamos como en esta posición, como decía Pablo. Si es de hablar en lengua, miren, yo hablo más lengua que los corintios. Si es del asunto de la liberación, lo que pasa es que hay personas que estamos viendo que esto se está convirtiendo en una alarma. Porque hay vidas que se han apartado frustrados. Yo no puedo creer que una persona, un pastor, haga tal cosa o me haga tal propuesta. Yo no puedo creer que un ministro de Dios se comporte de tal manera. No, pero están usados. Un hombre tan... Y hacen eso como un subrayado en negrita y en mayúscula. Están usados. Están usados por Dios. O sea, ahí la culpa, la responsabilidad la tiene Dios. Sí. ¿Por qué lo usa? ¿Por qué? Porque... Y hay algo que parece paradójico, pastora, y parece contradictorio. El que busca la presencia de Dios lo encuentra. Amén. Y Dios usa a quien Él quiera. Amén. Dios, si tiene que usar las piedras, la va a usar. Amén. Dios puede usar a un sicario, Dios puede usar a quien Él quiera. Amén. Es algo que se nos va a complicar a entender, pero dice su palabra que sus pensamientos no son los nuestros. Y que hay talentos, hay dones, que la gente viene con ellos desde antes de ser cristiano. La gente aquí lo que hace es que se le aumenta por la vida espiritual que la gente lleva. Pero hay gente que viene con unos dones, yo soñaba muchísimo siendo en conversa. La gente, yo tenía un vecino que sabía que yo era, yo soñaba muy certera, y él vivía pendiente. ¿Qué soñó? Dígame, cuénteme el sueño, porque la gente se llegó a sacar. La gente se llegó a sacar con los sueños, porque lo combinaban y daban los números. Ya, ya, ¿dónde están los talentos y los dones? Y yo me soñé una noche corriéndole a un toro. Yo era adolescente, yo tenía como algunos 17 años más o menos. Y vi la cara de un hombre. Yo fui a Yamasá, yo nunca había ido a Yamasá. A una semana santa, yo vi el hombre allá, el hombre del sueño, yo lo vi. Y yo le dije a mi amiga, andaba con la familia de mi amiga. Yo le dije, no, yo me voy para mi casa. Yo me voy, vámonos. Y al otro día salió una coagua cargando chivo y de todo. Yo le dije, no, yo ahí me voy, yo no me quedo. O sea, yo tenía talentos de soñar. Y yo he conocido gente inconversa con talentos. Yo conocí una chica inconversa que ella tiene visión. Ya tú llegas ahora y antes de tú venir, ella te ve llegar. Antes de tú venir. Ella ve las cosas antes de que conteste así, la ve literalmente. Y es una persona inconversa. Ahora los frutos. No lo tienen todo el mundo. Con los frutos no se nacen. Los frutos se adquieren en una vida de oración y de sujeción a Dios. Amén, así es. Guau, tremendo, pastora. Esta es la parte donde yo quiero hablar de que estamos confrontando, ¿verdad? Amén. Pero estamos conscientes de que el pueblo de Dios tiene que seguir con el legado de liberación. Amén, amén. Y yo quiero leer esta base bíblica que está en Hechos 5.16. Dice, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. Sanos. Nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Claro que sí. Y seguir el legado de liberación. Claro que sí. ¿Cómo podemos operar en esa parte? Operar en liberación. Donde está un cristiano que habita en luz y llega alguien que está en oscuridad, tiene que acontecer algo. Algo. No puede haber una armonía. Tiene que haber un choque. Y alguien tiene que ser evidenciado. Y es el que está en oscuridad. La luz llega y el que está en oscuridad inmediatamente es descubierto, es evidenciado. La luz viene a eso, es a evidenciar todo lo que está en tinieblas. Entonces, cuando yo habito en luz y alguien habita en tinieblas, él tiene que sentir algo. Espérate, yo estoy nervioso, no puedo estar aquí. Espérate, yo estoy incómodo. Porque lo que tiene dentro se siente expuesto. Lo repito. Repito. Porque lo que lleva dentro, lo que porta el que está en tinieblas, al llegar alguien que tiene luz, tiene que sentirse expuesto. Así es. Se siente, se pone nervioso. No puede haber una coinonía, no puede haber una comunión. Wow. Tiene que haber algo. Y usted sabe que la sensibilidad en el espíritu se lo da la búsqueda en intimidad. Amén. Esa sensibilidad para nosotros es luz. Amén. Para nosotros es luz. Hay tinieblas, hablando ya de manera científica, que son tan densas, tan densas, que hay luz que no pueden, están ahí pero no pueden resurgir. Entonces estamos hablando de niveles de opresión, niveles de oscuridad. Amén. Porque el mundo de las tinieblas se rige por rangos. Por rangos. Entonces si nosotros tenemos una vida de oración mediocre, una vida de búsqueda, una disciplina en cuanto a la intimidad, muy sosa, muy insípida, no podemos tener pensado que las tinieblas van a obedecer a alguien que no tenga carácter en cuanto a una disciplina de oración. Entonces, ¿qué tan de la mano va, pastora, el que nosotros para operar la liberación, tengamos que, tenemos que tener una conexión con el Espíritu Santo? Amén. Claro que sí. A la medida que tú te vas acercando más a Dios, vas muriendo mucho más de ti. Recuerda que en la prueba donde Daniel fue lanzado al foso de los leones, Daniel era un hombre de oración. Y el león, dice la palabra, que el león no se le acercó. Daniel salió ileso, como era una vida de disciplina de oración. Entonces cuando yo me parezco más a Dios, que permanezco más en su presencia, va muriendo más de la mujer, del ser humano. Y me voy conectando más al Espíritu. Mientras más de mí voy perdiendo, mientras más humanidad de mí va saliendo, va desfalleciendo, voy dejando de alimentar la parte humana, mi espíritu se va enriqueciendo. Y como es un enfrentamiento espiritual lo que se vive en una liberación, me puedes entender. Aquel que está liberando, que tiene la autoridad en ese momento, lleva la carga más ligera. Y el espíritu que está ahí poseído, tiene que, porque lo que ve es la luz. Ve la luz, ya no ve la carne. No ve al que habla mentira, al que ve pornografía. No, no, no. Ve la semejanza. Porque el que está viviendo en una vida de oración constante, no tiene tiempo para andar en cosas efímeras. Se conecta más, más Dios le da de él, más se va apareciendo, se va conectando, se va alimentando más de él. Y cuando viene el momento de la confrontación, del echar fuera, de tener que usar la autoridad que Dios le dio, entonces el que va a liberar va más ligero. Ahora, claro, hay liberaciones que son de más extenso. Hay liberaciones que no se hacen todas en un día. La liberación es progresiva. Hay espíritu que usted tiene que llamar a la gente, sacarlo del trance. Porque está sumergido bajo una legalidad. Y la gente que está poseída, alimenta a esos espíritus. No se van a querer ir. Entonces, como sienten que esa casa le pertenece como un derecho legal y autorizado por el dueño, por esa alma que está ahí, que ha fusionado con ese pecado, con esa entrada, con ese espíritu, es una batalla tremenda. Muchas veces lo que uno hace es que lo saca del trance y habla con la vasija. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres a Dios? El decir quiero a Dios, tú estás renunciando a las tinieblas, tú estás rompiendo toda legalidad, tú le estás quitando legalidad. Entonces, la liberación tiene varias maneras de administrarse liberación. Hay una liberación que la gente cae porque tiene que caer porque hay una presencia. Tiene que temblar, dice la palabra, que ante la presencia de Dios los demonios tiemblan. Hay una manifestación cuando la presencia regia de Dios desciende. Hay una manifestación. Los demonios tienen que identificarse. Una vez se dan a conocer que están ahí, que llegó, que el reino está ahí. Amén. Pero hay liberaciones que después de eso hay que darle una secuencia, hay que darle una formación para que todos esos malos hábitos, que también les son puertas de entrada a las mismas deidades que salieron. Porque esto es un trabajo. El que trabaja liberación no solamente, no, es que tú tienes que trabajar con las vidas aún más allá, después de la manifestación que hubo ahí. Y después de la liberación. Y después de la libertad. Tú tienes que entonces abrirle los ojos a la gente, que aprendan cómo entraron, por dónde entraron, cómo tú lo debilitas, cómo no entran nunca más a tu vida. No, y es que hay algo bien importante, pastora, y es que la liberación se sustenta, la liberación se mantiene. Se mantiene, claro. No es que en este momento fui libre y ya. Y ya, no. La liberación se mantiene. La palabra lo dice. Viendo la casa que está ordenada, pero vacía. Dice que el espíritu que sale no se va. Él se queda dando vueltas porque es que una vez eso le perteneció. Y ellos son insistentes. Y como una vez eso fue suyo, saben cómo entrar. Y saben cómo poseer nuevamente. Entonces se quedan esperando un descuido. Si te descuidaste espiritualmente, toman su propiedad otra vez. Dice que va y busca siete espíritus peores que él. Porque hay que tener cuidado con eso. Ojo con esto. Si te liberaron de uno, te van a liberar de muchos más. O sea, si tú gateabas, te vas a arrastrar. Si comiste fango, vas a comer estiércol. O sea, yo tengo que saber de dónde, de qué fosa Dios me sacó. Entonces voy a ir a otra condición peor. No voy a hacer la misma. Voy a una mayor degradación. De mí como ser humano y como alma. Haré cosas peores que la que había hecho. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, la liberación hay que mantenerla y cuidarla celosamente. Entonces es una de las razones principales porque nosotros debemos entender que la liberación es fundamental. Es fundamental. Es indispensable para nosotros poder operar en libertad. Y que yo digo algo, Madeline. Satanás no ama la creación. ¿Cómo yo puedo trabajar de la mano con alguien que no me ama? Que busca mi destrucción. Y somos tan simple que le hacemos el coro. Lo llamamos. Lo invocamos. Y él lo invita y nos vamos. Y lo que él busca es darnos un placer momentáneo y darnos un tiempo largo de sufrimiento. O sea, lo que él me brinde es comparado a nada con lo que él me va a cobrar. O sea, son muy altos los intereses. Y yo tener que complacer las peticiones de alguien que lo que quiere es mi mal. Tenemos que despertar. Sí. Definitivamente tenemos que romper toda contratación con el pecado y las tinieblas. Así es. Gloria al Señor. Hay algo, un texto bien interesante que estoy leyendo. ¿Cómo nosotros debemos identificar esta parte? Que nosotros somos vasijas para ministrar la liberación, también para ser liberados. Y ese es un tema en cuanto a la liberación. Los espíritus del mal siempre quieren destruir la vasija. Amén. Y quieren resistirse al instrumento que está siendo utilizado para ministrar liberación. Aquí en el libro de los romanos, su capítulo 15, verso 18, dice, Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, a llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales, milagros y maravillas, y el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presente con toda plenitud la buena noticia de Cristo Jesús en Jerusalén, hasta llegar a la región del Lir. Amén. Vemos ahí a este hombre de Dios, Pablo, hablando que él no se jacta de lo que tenía. Amén. Es que nosotros aquí somos, yo digo algo, yo soy un muchacho mandado. Yo no puedo jactarme de algo que no es mío, de algo que no me pertenece. Yo no nací con esto. Esto Dios me lo transfirió. Esto solamente es para que yo edifique, para que yo edifique. Esto es para que yo trabaje y bendiga a otros. Esto no es mío, de mi uso personal, para yo tenerlo en una vitrina. Esto le pertenece a Dios. Y él lo usa en la dimensión, en el tiempo y en el momento que Dios decida. Y que él determine por qué te dones de Dios. Esto es de Dios. Yo camino sabiendo eso, esto es de Dios. Si somos algo, si somos útiles en algo, la gloria, la gloria y toda honra se la debemos a Dios. Así es. Entonces, nosotros, entender eso, llevamos un paso bien agigantado delante. Bien agigantado delante. Ahorita, usted mencionaba la parte de la liberación progresiva. Yo quiero que nosotros desarrollemos un poquito en esta área. Porque hay personas que dicen, bueno, oraron por mí, cayó y fue libre. Y ya, recibió liberación en ese instante. Pero nos damos cuenta que llega otro momento, otro servicio, la gente cae. La gente vive cayendo igual por las puertas que vive abriendo. Porque la gente, no es solamente que la gente, la gente quiere a veces que la gente caiga y se manifieste. Para que la gente vea que son usados. Guau, mira, Dios me usó anoche tremendamente. Pero esa persona que cayó, al salir a la puerta, esa deidad lo está esperando. Porque él salió, porque la autoridad estaba delante de él. Y claro que va a salir. Pero al salir la vasija, vuelve a ocupar su cuerpo. Mire, yo quiero decirle esto a modo testimonio. Estaba escuchando a una señora que ya anhelaba la liberación de su amiga. Amén. Y ella oraba, oraba fielmente para eso y estaba ayunando. Y en el día que, ese día del ayuno, ella entra a la casa de la amiga. Y literalmente el espíritu se le personifica. Ella le dice, te estaba esperando a ti. ¿Por qué? Porque este es el día de que tú salgas de este lugar. La amiga le dijo que no. Que no quiere que se vaya el demonio. Porque ella quiere que esté ahí. Yo al escuchar esto, yo dije, es sorprendente, pero realmente es así. Hay gente que Dios quiere libertarlo, que Dios levanta a hombres y mujeres de Dios con la autoridad. Sí, la gente no quiere. Pero no quiere ser libre. Y si tú no quieres ser libre, no. Dios me dijo un día, hay gente que aman sus cadenas. Y eso yo nunca lo voy a olvidar. Yo quería vivir como un espadachín. Era una casa fantasma. Y vamos arriba. Y Dios me dijo, hay gente que aman sus cadenas. Hay gente que reciben beneficio a través de sus cadenas. Y la gente llega a amar esas cadenas. Entonces con esa gente tú no puedes bregar porque ellos quieren estar en esa condición. Y se lo creo. Porque hay personas que están en posiciones sociales bien altas. Sí. Por causa de sus cadenas. Por causa del pecado. Y tú vas y le toques a la y dicen, bueno, patora, imagínese usted. Que hacen así, patora, no toque esa tecla. Y entonces, ¿cómo yo me hago? ¿Y de qué yo vivo? Entonces la gente termina amando. Termina amando esa condición. Se hacen co-independientes de esa situación y de ese pecado. Bendito sea Dios. Y hay algo que, hay personas que se preguntan. Porque hemos tenido casos de personas que dicen, voy al médico, tengo tal condición, físicamente lo siento. El cuerpo reacciona, pero le hacen todo tipo de análisis. Y no le encuentran nada. Y no le encuentran nada. Y vemos que estadísticamente, la ciencia está diciendo que la mayoría de enfermedades son psicológicas. Sí. Pero aquellos que hemos entrado en otro plano, no estamos dando cuenta que va más allá de la psicología. Amén. Y hago la salvedad en esto, yo soy psicóloga. Amén. Graduada. Y en este tiempo podemos decir, hay cosas que no son solamente de la mente. No. Hay cosas que son producidas por el mundo de lo invisible. Yo antes, cuando yo oraba por alguien, me daban una cestocada muy fuerte en el pecho. Como a estilo punzado. ¡Fua! O si no, me daban por aquí. Yo decía, oh. Y eso es así. O sea, yo estoy orando por él porque quiero, y tú me vienes a apoyar a mí. No, espérate, mi amor. Siempre antes de orar, o si no, ahí mismo me cubro y cancelo y anulo. Y cuando voy a un hogar, digo, yo estoy aquí porque fulana del tal tiene un contrato. Cuando la hace tener legalidad, ella me dio su legalidad a mí. Y estoy aquí porque ya me autorizó. No soy una intrusa en este territorio. Ay, yo sí se los digo rápidamente. Vamos a hablar, ven. Yo no estoy aquí como una intrusa, ni llegué por paracaídas. Vamos a usar legalidad, la vamos a usar. Yo tengo legalidad. No, no, yo se la tiro al aire. Yo llego y le digo, ¿cuál es mi posición? ¿Y por qué puerta entré? ¿Y cuál es mi legalidad para operar? Ah, sí. Ahí sí soy yo, tú sabes. Hay que estar claro en la posición. Hay que estar claro en su posición. Sí, porque usted sabe, esto parece extraño, pero es así. Hay personas que se meten en terreno que no tienen la legalidad para eso. Que no tienen legalidad. No tienen legalidad para operar. No tienen la legalidad. Usted sabe que, bueno, aquí nosotros hubo una persona que estábamos hablando en ese asunto de liberación, decía, hablamos de la parte del matrimonio, cómo las personas deben manejarse en cuanto a eso y los espíritus que golpean. Y hay personas que están en una posición de soltería porque están golpeando espíritus que fueron asignados para matrimonio, pero no tienen la legalidad para entrar en eso. Amén. No, porque no han vencido. No han vencido. Tú no has llegado a ese rango. Entonces, vemos el peligro donde, por medio de Jesús, nosotros tenemos la autoridad para vencer cualquier tipo de mal. Pero pasa algo, que hay terrenos que no nos competen. No. Hay gigantes que no nos corresponden derribar. Porque es que dice el principio de guerra, que tú eres amo de lo que tú vences. Hay espíritus que tú no le has volado la cabeza, tú no puedes ir y decir, mira, aquí está fulano, es que no te van a conocer. Te van a decir, como le dijeron a la gente cuando, no, nosotros conocemos a Pablo y a Dios, pero ustedes, ¿quiénes son? Y si le entran ahí mismo, le bajan, porque no tenían una legalidad. Entonces, si usted no ha vencido algo, no toque esa tecla, deje eso ahí. Aunque más adelante usted pueda estar en ese nivel y usted sí lo pueda tocar. Exactamente. Pero seamos un poquito respetuosos de los niveles, de lo que es la legalidad. Hay cosas que usted no le ha vencido, por lo tanto, a usted no se le ha entregado. Pero déjelo ahí, no lo mueva. Exactamente. Vemos a un Jesús que está en el desierto y cuando está en el desierto, luego que él sale del desierto, Jesús era Dios. Bajó con todo. Con todo. Entonces, bajó con todo. Pero vemos a un Jesús que fue confrontado en todas las áreas y cuando vence es que confronta. El mismo Jesús nos está enseñando principios de guerra espiritual. Principios de guerra, mamá. Primeramente, cuando va al bautizo de las aguas, ahí le dice, este es mi hijo a los hombres. Pero después que es sumergido. Fue llevado a que el mundo espiritual lo conociera. Por el espíritu. Y allí fue pesado. Allí fue tentado. Y allí su identidad de hijo se le fue revelada. Si tú eres el hijo de Dios. Fue lo primero que Satanás le probó a él. Si tú eres el hijo de Dios. Haz que esta piedra se convierta en pan. Entonces, cuando el hombre baja de ahí, que puso a Satanás en su línea y en su sitio, bajó empoderado. Recitando los sermones del monte. Bajó ahí, la gente comenzó a seguirle. No fue el mismo Jesús que subió. No fue el mismo Jesús que bajó. Entonces, tenemos que tener claro que hay principios. Él fue primeramente probado. Él fue sopesado. Porque esto no es así. Entonces, luego, él bajó empoderado. Poniendo cada cosa, dando pele lengua. Ustedes son unos hipócritas, fariseos. Ustedes de esto, ustedes de esto, ustedes de aquello. Ustedes hacen esto mal. Esto no va así, esto va así. Entonces, él bajó hablando las cosas como son. Y claras y fuertes. Es necesario que nosotros entendamos los principios de guerra. Amén. Las leyes que hay en el mundo espiritual. Que no son tan simples. A veces hay leyes que se nos enseñan después que nosotros metemos la pata. Sí, sí, sí. Después que nosotros decimos, ay, pero. No sabía. Yo era una pastora de la que decía, pero que si en el nombre de Jesús cualquier demonio tiene que salir. Sí, porque hay principios. Y yo, en esa experiencia que muchos, como usted decía, una casa fantasma. Sí. Y aquí sí hay, fuera. Y en el nombre de Jesús. Entonces, después, el asunto está, no en que se vaya o no, sino en la contraguerra que hay después de eso. Porque operan. Porque cuando tú dices el nombre de Jesús, va a acontecer algo. Algo tiene que pasar. Pero después que ese demonio es golpeado. Jesús me venció. Pero tú no. Entonces, vienen a contraatacarte. Y es ahí. Entonces, nosotros podríamos decir, porque la gente podría asustarse aquí con esto, pero es necesario despertar. Hay que saber. Entonces, podemos nosotros operar en liberación. Podemos operar, pero en cuanto a eso tenemos que ser pacientes. Claro que sí. Porque es por crecimiento. Claro que sí. Y todo eso. Entonces, por eso la Biblia nos dice, revestidos. En Efesios 6 dice, revestidos de toda armadura de Dios. Amén. Para poder estar firme en el día malo. En el día malo. Quiere decir que si yo, las guerras es de defensa. Y contraataque. Y contraataque. Porque no, no, no puede ser. No, no hay una guerra pasiva. No. No importa que sea una guerra fría, una guerra. No, no. Es guerra. Es guerra. Es guerra. Entonces, yo tengo que estar vestido de toda armadura de Dios para en el día malo yo poder estar firme. Firme. O sea, el asunto no es que yo provoque solamente la guerra. Es que pasa después de la guerra espiritual. ¿Cuál es mi posición después que yo golpeo las tinieblas? Incluso hay mucha gente que se han metido en guerras. Y están en el mundo. Están en el mundo. Están allá afuera. Porque dice la palabra que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Yo le doy gracias al Señor. Que en mi tiempo de preparación y en mi tiempo de poco conocimiento. De ignorancia. De ignorancia y de esa fiebre y de ese fervor que uno tiene, Dios me guardó. Pero cogí también muchos palos. Muchos palos. Hubieron palos que Él no los pudo evitar. Hubieron palos que fueron provocados. Y después un día me tuvo que llamar y me dijo, espérate, es que te ha buscado mucho frente. Te ha metido en lugares en guerras que yo no te envié. Buscan pleitos atrás. Me tuvo que sentar y decirme, no, mía, espérate. Yo entonces he ido entendiendo algunas cosas. He ido entendiendo. He ido mirando. Respetando. Poniendo cosas donde no van. Y soy un poco cuidadosa. Ahora, si yo tengo la autoridad. Que a mí se me ha delegado. Donde yo esté. Hay que darle su lado. Yo voy a accionar. Ay, santo. Aún en la iglesia de mi madre espiritual. Hay a veces manifestaciones. Yo me quedo tranquila. Tranquila. Ahora, cuando yo la miro y me dice. Entonces yo voy porque hay una autoridad que a mí se me delegó. Y puedo operar. Tranquila. Y todo el mundo está. Llame a Amilde. Llame a Amilde. Yo no me muevo. Yo espero que la autoridad que Dios puso me dé la legalidad a mí. Para yo poder accesar. Eso se llama sabiduría. Sabiduría, mi hija. Sabiduría. Wow, tremendo. Yo espero que esta palabra haya servido de bendición. Amén. Hay mucho más. Hay mucho más. Esto nos quedamos en la partecita de ribita, pastora. Siempre hablar. Estamos pesando. Siempre hablar de liberación. Es muy amplio. Sí, es muy amplio porque empezamos por una partecita. Y la gente desconoce y es como tú decías antes. O sea, la gente que tiene la responsabilidad de libertad. Para mí esto no ha sido fácil. A veces me quiero obviar. Me quiero, ¿me entiendes? Pero Dios siempre me identifica y me dice, yo te llamé para esto. Y tengo que hacer mi trabajo. Y amo lo que hago realmente. Yo amo eso. Pero también tenemos que entender que a la gente hay que educarla después de. Ay, ya fue libre y cogió por ahí. No, la van a estar esperando porque ya no sabe cómo abrir y cómo cerrar puertas. No tiene la madurez ni el entendimiento para ella saber poner un hasta aquí. No sabe cómo cerrar los pactos, cómo pedir perdón, cómo sellar esa puerta, cómo obviar. Y el enemigo va a tratar de colarse. Él va ahí a tocar, él la va a seducir o lo va a seducir y va a volver a entrar. Entonces a veces, ay, pues esa niña fue libre en una campaña. Esa niña rodó ahí muchísimo y mira cómo está otra vez. Pero claro que va a estar ahí si no fue formada, no se le enseñó. Entonces para mí la liberación es mucho de formación. Es un porcentaje muy grande de formación y de información, de enseñarle. A mí la gente me escribe, pastora, quiero que ore por liberación. Yo le digo, yo tengo un grupo y ahí yo voy enseñando a la gente. Yo he hecho Zoom y la gente vomita, la gente le da de todo por ahí. Entonces esto hay que saberlo manejar y cómo lo empleamos. No es que la gente vea que Dios me usa y que tengo el don. No, no, es que la gente sea bendecida realmente. Es que usted sea libre y se mantenga en esa liberación. Amén. Gloria al Señor. Es así, esperamos que esta palabra sea de bendición. Usted pueda sustentar su liberación, el proceso que se le ha hecho. Amén. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ahí le invitamos de que si ahora llegó esta partecita. Aleluya. Vuelve y repita el video o lo comparta o busque a alguien. No sé cómo lo quiere ver, si tomándose un té o un café. Gloria a Jesús. Como usted quiera, pero disfruta esta parte porque Dios quiere libertarle y también que usted liberte a otros. Amén. Entonces queremos que nuestra amada pastora esté orando a favor de la audiencia. Amén. Amén. Amantísimo Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu amor y por tu infinita misericordia. Te damos gracias por cada oyente, por cada persona que está conectada a esta plataforma. Gente que se alimentan a través de excelencia cristiana. Gente que están siendo formados y capacitados a través de esta plataforma. Le bendecimos desde este lugar. Y decimos, Dios mío, que en tu nombre cosas mayores haríamos porque es lo que la palabra nos certifica. Creemos que ellos van a ser libres a través de esta enseñanza y que podrán también libertar a otros en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Poderoso tiempo, poderoso momento. Esperamos que lo hayas disfrutado y que la presencia de Dios te cobije donde quiera que estés y pueda descansar en el dulce regazo de nuestro amado Jesús. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también... Mildes Jiménez. Amén. Gloria al Señor. Le bendecimos en una manera especial. Así que contáctese con la pastora y su vida será bendecida. Recuerdo también le invitamos a suscribirse a su plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en todas las plataformas, las redes sociales como Excelencia Cristiana Televisión. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa. Bendiciones. Estoy en todas las интересно. Nadando. Gracias. Gracias.